Son varias las dudas que se han abierto en torno al proceso del otorgamiento de pensiones de desgracia vitalicias desde el 2022 durante el gobierno de Gabriel Boris. Agudizadas por el informe de la Contraloría, conocido la semana pasada, el informe, y las versiones cruzadas entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la moneda. En ese informe, entre otras cosas, la Contraloría apuntó a 10 casos que no presentaban antecedentes que acreditaran el relato de los presuntos afectados durante el estallido. Luego de conocerse el informe del organismo Contralor, el Instituto de Derechos Humanos afirmó que en el año 2022 habían advertido al presidente, vía oficio firmado por su directora Consuelo Contreras, sobre la imposibilidad técnica y despertiz que tenían de continuar acreditando las afecciones de quienes postulaban a acceder a una pensión de desgracia a sí mismo. aseguraron que el presidente no respondió al oficio. Y lo que es más, no solo le dieron a los del estallido delictual, sino que a muchos más, porque yo le pongo estallido delictual porque destruyeron Santiago, pues, quemaron vagones del metro, cuántos millones nos costó, todos los daños, y nadie en preso, nadie condenado, y más encima beneficiados. Gente que se sacaba de la muria y trabajando, jamás le van a dar una pensión de desgracia de 500 mil pesos mensuales. ¿Cómo lo financian? Subiendo los impuestos. Si es Santiago, pues, si me van a subir los impuestos y no tengo plata porque las ventas están malas, voy a tener que echar gente. Por eso cuando yo les digo que a veces ando un poco depres, porque todo lo que veo lo vengo anunciando hace bastante tiempo. Aquí hay gente, empresas grandes, que están prácticamente paralizadas, que ya no trabajan acá, sino que están importados todos de afuera, de China, de Brasil, manos de obra barata, y fuera, porque no tienen cómo pagar. Y empresas grandes, que trabajaban, ¿qué? 500 funcionarios, obreros y empleados, hoy día no funcionan solamente en la parte administrativa. Ahora, el presidente no respondió al oficio, le decía recién. Canal 13, dice, la ministra del Interior, Carolina Tobás, sostuvo que no es verdad que eso no se contestó, se contestó totalmente. El día 27 hubo una reunión protocolar, el día 27, dos, tres días atrás, con todo el Consejo del Instituto de Derechos Humanos, con el presidente. Y ahí los integrantes le plantearon esta inquietud al presidente, y él instruyó que se hicieran instancias de trabajo con ellos. Dilatar. Quien también abordó el tema fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Quien afirmó en entrevista con El País, un diario, que el tema se abordó de manera presencial, posterior a la recepción del oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ellos señalan. La presidencia y la directora del Instituto Nacional, Consuelo Contreras, junto a consejeras, consejeros, participaron de una reunión protocolar. En dicha instancia se abordó de manera presencial el contenido del documento enviado. Les vuelvo a insistir. Esto es dilatado. Tras estos encuentros, se mantuvo lo mandatado por la Ley de Presupuestos de 2022 y regulada en el oficio 16 dictado por el gobierno de Piñera, que también lo están embargando. Todas las inquietudes que puedan existir de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos son acogidas y debidamente evaluadas. En este caso existieron diversas instancias presenciales en las que se abordó el tema planteado por el Instituto de Derechos Humanos. ¿Y cuál fue el resultado? Ninguno. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Del 2022, 2023, 2024. Ya. Por lo tanto, le insisto. Esta de las platas, todo lo que sea sumarios, es dilatar. Esto tiene que ser judicial. Y con jueces bien definidos, porque aquí en este país el problema del Poder Judicial también, en mi opinión, tiene que ser revisado, modificado, y varios jueces no pueden continuar en el cargo por los fallos que han hecho, que son fallos políticos con argumentos jurídicos, para tapar, para devolver las gracias por los que lo hayan nombrado ministros en las Cortes de Apelaciones, en las Cortes Supremas. Yo creo que el país necesita que le diga la verdad. No tapen. Si al final todo se va a saber con lujo de detalle, con lujo de detalle. A ustedes les digo, no caigan, no caigan en el juego de esta gente, porque esto lo van a dilatar por todos lados.